Bueno, saludos a todos Les habla Aníbal Santaella Y estamos en los bloques de Bitcoin Una nueva iniciativa que Bueno, hace vida aquí en el canal de YouTube Mío, Aníbal Santaella En el cual consiste una serie de conversaciones Sobre la cultura de Bitcoin Así lo estoy llamando, ¿no? Un segundo video con un gran amigo Y compañero de venezolano Que ha sido compañero De cápsula en el viaje espacial en Bitcoin Entonces, bueno, por motivos de seguridad Mantendremos un seudónimo 5101 Para su seguridad Porque sigue estando en tierra venezolana Y bueno, saludos Yo le digo par de cariño Muy buenos días, Aníbal ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por allá? Pues bien, bien Por acá, gracias por estar aquí con Nosotros compartiendo un rato, ¿no? Vamos a ver Pues lo inicial Par es tener una Una conversación sobre ¿Cómo ha sido tu historia En Bitcoin, ¿no? Desde los comienzos Quizás Para comenzar Simplemente puedes decir Más o menos ¿Cómo te involucraste con Bitcoin? ¿En tus inicios? ¿Por qué? ¿Qué actividad empezaste Realizando? ¿Cómo lo escuchaste por primera vez? Yo lo conozco Porque bueno Hemos sido viajes Compañeros de viajes Pero bueno Adelante Exprésate Aquí este es tu escenario Bueno, muy buenos días Y gracias por la oportunidad De esta entrevista Bueno Inicios con Bitcoin Fueron en el año 2015 Más o menos Mediado de 2015 Que en uno de estos Grupos De WhatsApp De compañeros de la universidad Uno de ellos Empezó a hablar Más que de Bitcoin De la minería ¿No? Desconecta Un equipo Y Eso se llama Minar Y eso te da Una recompensa Y eso te da Bueno Una ganancia Y digamos que bueno Ahí empecé A Investigar un poco Sobre los equipos Creo que esa etapa La vivimos juntos Pasamos un buen tiempo Ahí investigando En ese Ese tiempo estaba El S5 ¿No? El S5 Y el S6 5 Plus Y estaba por salir El S7 Sí Total Que Sin saber mucho Nos embarcamos En esa En ese viaje Y recuerdo Que compramos Los equipos Unos S7 Y Bueno Nada Se instalaron Y Y comenzamos A A Minar Básicamente Lo veíamos Como un negocio Como algo Del futuro Y como un sistema De pagos Lo veíamos Como un negocio Que conectabas Algo ahí Y eso te da Una Tú lo debes Recordar Bastante bien En diciembre Del 2015 Esos fueron Realmente Mis inicios Y después Pues uno Se va involucrando Bueno Están los exchanges Están las Las wallets Donde Donde Esos Donde Esos Bitcoins Iban Cayendo Diariamente Dependiendo De la programación Que tú le Pese Dependiendo De la programación Que tú le Tuvieses A ese Exchange O a la Wallet Me acuerdo Que usábamos Blockchain.com Era Era la wallet Que nosotros Inicialmente Usamos Para que Eso Incayeran Y después Nos repartíamos Recuerdo Mensualmente Eso Yo creo Que vamos A hacer Una Pausa Bueno Esos fueron Los inicios Recuerdo Que Sí Acuerdo Que Que Comenzamos Y estaba Como tú dices El S5 Plus Hicimos la investigación Tú eras el pionero Porque tú eres ingeniero En sistemas ¿No? Es tu profesión ¿No? Y Este Comenzamos averiguando Y terminamos comprando Creo que fue Unos Unos Handminer S7 El primer Batch Recuerdo Recuerdo Ingeniero electricista Pero Ingeniero electricista Es el par Como yo le digo Y como él comenta Dice pues Comenzamos minando Y él Comenzamos minando Pero realmente Porque era un simple negocio Porque íbamos a tener Un beneficio ¿No? Recuerden A la gente Que no es de Venezuela Y quizás está viendo El podcast Está viendo el video Perdón Lo que sucede Es que en Venezuela La energía La energía Eléctrica La energía Es Ínfimamente No tiene un costo Pues Prácticamente Ahorita Que está en otra fase Porque el sistema Es altamente Inestable La energía En todo el territorio Venezolano Pues Prácticamente Cumple la ley De que cuando es algo El costo marginal Es Prácticamente cero Pues Se destruye Todo el sistema Prácticamente No puede ser Que eso sea así Pero bueno En cierta forma En aquella época El sistema Funcionaba mejor Quizás a lo que está Actual El sistema De distribución Energética En toda Venezuela Y decidimos Aprovechar Como lo dice El par aquí Prácticamente Un negocio Simplemente Y Me acuerdo Él era El que Conocía más Y Yo simplemente Fue un participante Averiguamos Y Comenzamos Con blockchain La wallet Creo que Es una wallet Servidor Prácticamente Cliente servidor Y Ahí fuimos cayendo Como en el agujero ¿No? Quizás ahí Me acuerdo Tú te involucraste Mucho más Pues Estabas más activo Con tu comunidad Cuéntanos Pues no Sigue nos contando Ah bueno Este Bueno A partir de ahí Pues nos fuimos Involucrando Más con Más con Bitcoin Sí Creo que Que pasamos Mucho tiempo Sin Contar mucho En el tema De De todo lo que es La blockchain La La De acuerdo Que en ese tiempo En Venezuela No se hablaba De local Sino de Sur Bitcoin No sé si recuerdas De ese De ese Y recuerdo Sur Bitcoin Era como un loco Bueno Después Sur Bitcoin Se acabó Porque Tivo muchos problemas Con la Parte de la persecución A la A la minería Y todo lo que tuviese Que ver con Criptomonedas Nunca hubo En realidad Un marco legal Que Amparara O regular A las actividades De minería O de compra y venta Luego Bueno Pasó todo el año 2016 De un año Recuerdo Que mucha estabilidad En el precio Nosotros ni mirábamos Si esa vaina subía De precios Si bajaba Simplemente éramos Acumuladores Creo que también Por un tema De que Bueno Cada quien tenía Su trabajo Y con lo que Trabajábamos Y generábamos No andábamos Antes de andar Cambiando esos Bitcoin Que se generaban Mensualmente Pero tampoco Pensamos Que eso iba a tener Una explosión Como la que tuvo A finales del 2017 Nunca pensé En un Bitcoin A 20 mil Ni siquiera 5 mil Creo que lo llegué A pensar De hecho Recuerdo Cuando llegó A mil Después de diciembre En 2016 Fue algo así Porque Coño Fue un hito Esa primera subida Porque Había duplicado Su valor Del año De lo que había Estado En el año 300 y 400 dólares Recuerdo que Aparte de la minería El primer Bitcoin Que yo compré Lo compré En un exchange Creo que es peruano No recuerdo ahorita Su nombre Bitinca ¿No sería? O sea Con cuentas venezolanas Tinka Bitinca Esa es mi Esa es mi Primer Bitcoin Me acuerdo Que costó para la época Eso fue en el 2016 400 mil bolívares Eso Ahorita no Prácticamente No es nada Que son 4 bolívares Ahorita son 4 bolívares Exactamente Con dos ceros ¿No? Eso Ese fue Como mi Primer Bitcoin Comprado Yo voy a comprar Aquí uno Aparte de lo que hago En la minería Porque bueno Tengo unos bolívares Ahí Y Voy a comprar Eso Era alrededor De 360 dólares Recuerdo Estaba casi Uno a uno El dólar Y eran como 40 Recuerdo Pero eso Era como Sí Eran como 40 No sé 40 mil bolívares Algo así Yo no sé No me acuerdo Algo así Pero Aquí han variado Tanto Lo de los ceros Y después Saben que uno ya no Ya no se acuerda bien Cómo es la conversión Pero Pero bueno Eso fue Básicamente Digamos Cuando me involucré Por primera vez En la compra De un Bitcoin Como tal Creo que compré Un Bitcoin entero Compré mi Bitcoin Y me costó Eso 400 mil bolívares Y me acuerdo Que en Surbicoin Tuve unos intercambios Pero poquito Era para completarlo La compra De De los equipos Eso fue En el 2015 También Que había que terminar De pagar Equipos Y no había caído La transferencia Exacta Para Para La empresa Que no los estaba Vendiendo Tengo que comprar Una estupidez Su Bitcoin Lo usaba Mucha gente Incluso Para hacer Arbitraje Algo de trading Y vendía Más barato El precio Era bastante Y recuerdo Que el precio En ese momento Era muy estable El precio De Bitcoin Bueno Luego de transcurrir Todo el año 2016 Arrancamos El 2017 Yo arranqué Un curso Con el doctor Bitcoin Y recuerdo Que a las dos semanas Tú tomaste El curso También El curso De trading Era el curso De Era un seminario De Bitcoin Y luego Venía un seminario De plataformas Y fue cuando Nos metimos Más con la parte De los exchanges Recuerdo que hacíamos Algo de trading En Kraken Fue donde arrancamos Yo en ese tiempo Bueno En ese tiempo Lo más popular Era tener un poll Y yo en LocalBitcoin En realidad Nunca me he involucrado Con LocalBitcoin A pesar de que Es muy popular Mucha gente Hace por ahí Arbitraje Y bueno Hay gente que cambia Algo de Bitcoin Para cambiar Los bolívares Y tener para Sus gastos Aquí básicamente Pero recuerdo Que en ese tiempo Por decirlo así La moda Era utilizar Un poll Sí Sabes que Igual por acá Yo he tenido El usuario de Bitcoin Desde hace años Tres, cuatro años No sé Y nunca lo he usado Nunca he usado LocalBitcoin Siempre he tenido La oportunidad Quizás de que He encontrado Alguien que me compra Me quiere cambiar El over the counter Por otro lado Sí Me sale Sí El over the counter Totalmente Como yo lo llamo Es peer to peer Pues dinero Bitcoin por dinero O dinero por Bitcoin Exactamente Es mejor Sí, sí Normalmente Totalmente De persona a persona Quizás porque uno Está involucrado Pero no Obvio que es difícil Encontrar la liquidez En los mercados Algo que comenta Aquí el par Es muy Porque Para dejar atrás La historia esa De inicio Fue que prácticamente Él Me incluyo Porque prácticamente Somos viajeros Compañeros de viaje En Bitcoin Desde los inicios Comenzamos en Bitcoin Simplemente porque Podíamos minar Y no Nunca pensamos Yo nunca llegué A pensar En un Bitcoin No sé Estamos totalmente Desprendidos del precio Realmente Sí fue significante Verlo en mil dólares Y inclusive Vivimos El halving Desde 2016 Y ni nos importó Nada Yo me acuerdo Que tú me comentaste O sea Yo para eso Tengo Como buena memoria Me dijo Coño no Aníbal Que viene el halving Y nos van a pagar La mitad Ahora Y yo Bueno no importa Igual estamos guardando eso Pero era Algo muy importante Como lo dice aquí el par Nosotros Teníamos cierta Estabilidad económica Tenemos Somos Pues Yo soy ingeniero mecánico Él es ingeniero electrónico Y Pues teníamos trabajo En Venezuela En esa época No No teníamos esa necesidad Acuérdense Que la madre De la adopción Es la necesidad Quizás si hubiésemos Tenido una necesidad Pues Quizás Vemos a Bitcoin Con otros ojos Desde ese momento Más dedicado al precio Pero en realidad Y hacíamos Unas bromas Me acuerdo que a veces Decíamos Y nuestros amigos Nos decían Ah tienen las vacas Prendidas Están haciendo plata Mientras vuelven Yo les dije Claro Así es que la gente Genera dinero Cuando uno está Haciendo otra cosa Tiene allá las vacas Lecheras Y algo que es muy casual Que te lo quiero comentar Que fue muy Fue muy cómico Porque en Venezuela En esa época Había gente minando Pero siempre había El rumor No diga que usted Está minando Porque Bueno ya El régimen en Venezuela Tiene 22 años Entonces no Que el régimen La persecución A los que A los que no son de Venezuela Están viendo en esto Pues uno se acostumbra A vivir al régimen Uno se acostumbra A la inseguridad Aunque usted lo crea Usted se acostumbra A estar en la calle Pendiente O sea Alerta de que Lo pueden robar Lo pueden matar Es normal La gente Aunque uno se acostume A eso Entonces no Que no podemos Compertar que estamos Minando Porque Porque nos puede llegar Las fuerzas armadas Nacionales Llamadas en Venezuela Una El SEBIN O la guardia La policía Cualquier cosa Y Pero en un momento Cuando usted comentaba En una reunión social O algo Pedro está minando Juan está minando Yo me enteré Que Aníbal está minando No En un momento Yo me di cuenta Como el 50% De los amigos De nosotros Estaban minando Y todo el mundo Estaba callado Eso fue muy cómico Coméntanos algo de eso A mí me da risa eso Porque después Que alguien hablaba Todo el mundo Empezaba a levantar la mano Así como que Ay yo también estoy minando Y yo tengo Pero usted tiene una finca Le decía Yo tengo unas maquinitas Sí, sí, sí Pero Y bueno En esa época Eso ya estamos hablando Cuatro O cinco años atrás Entonces Unos inicios Totalmente Como Por coincidencia Atropellados Pero Desde el comienzo Hemos disfrutado Yo me acuerdo Haber estado En tu casa Instalando los primeros Mineros Y Poniendo Los paneles Y eso Y bueno Fueron momentos agradables Aunque yo no soy Una persona Nada tecnológica Pero aprendo Pero aprendo y me defiendo Pues aquí con Con el par Mi gran amigo Pues siempre era El que Hacía los ajustes La cosa Y disfrutamos Y disfrutamos El ruido De los mineros Que como Como bajamos el ruido Cuando hacía calor Que calor Buena época Sí, sí Buena época Yo no llegué a comprar Un bitcoin Como hizo aquí el par Porque Pero Guardábamos Guardábamos Puro Hold Hasta que caímos En el otro agujero Esa fue la etapa minera Vamos a decirlo Vamos a contar ahora Quizá vamos a dividirlo Como en fase Ahora vamos a hablar La fase Del Del trading Por ahí hay varias anécdotas Que tengo Que las vamos a hablar aquí La de crack En una madrugada Que amanecimos Cuéntanos Cómo fue los inicios En el trading También con Gerardo Mogollón Con el doctor Que ya lo tuvimos aquí En el programa también Sí Bueno Los inicios En el trading Digamos que De alguna manera Fueron Fáciles Por decirlo así Teníamos una cierta cantidad De bitcoin Tampoco era algo Algo exagerado Y en ese momento El equivalente En fiat No era No era mucho De dinero Estamos hablando De un bitcoin Entre los 800 Y los 1000 dólares Más o menos En el 2016 Bueno Duramos en esta En este viaje Del trading Con el doctor Bitcoin B Con Gerardo Mogollón El profesor Gerardo Mogollón Y utilizábamos Crack Para hacer trading En Crack En cantidad De anécdotas Porque Me acuerdo De una De una De un flash crash De De Ether De Ethereum Y bueno Eso fue Eso fue Un show Porque entonces Era ver Cómo Cómo Nos metíamos En la posición Y salíamos Inmediatamente Una vez Porque era Salto del precio De un precio Súper bajo Y volvía Al precio Original Total Hicimos una Platica Ese día Que era considerable Además en Venezuela Se debía Como muy pocos dólares El presupuesto Mensual Y se hizo Una platica Interesante Digamos que en el trading Nos fue relativamente Bien Ese año Porque Digamos Como decirlo Era long Long para todo Long para todo Y el precio Hacía su retroceso Y Pero 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 Terminaba Terminaba subiendo Y salía siempre En ganancia En prácticamente Todos los trades Donde uno Se Se montaba ¿No? Nosotros jurábamos Que éramos traders Profesionales Porque Casi que todas Las posiciones Eran ganadoras Y posiciones Que se Que habían estado Bastante Perdedoras Terminaban saliendo En verde Porque Bueno Por el tema Que fue un bullroom Increíble En 2017 Y nosotros Lo aprovechamos Pues por suerte O por lo que sea Pues se aprovechó La otra Dota Tú la debes Recordar Bastante bien Fue Para el Fallido Hartford Bueno Primero fue El ETF El posible ETF De De Bitcoin Que todo el mundo Bueno Se va Al precio La luna Y recuerdo Que Hasta la conexión De Kraken Se cayó Total Que no No pudimos Bueno Yo no pude Personalmente Aprovechar mucho Ni la bajada Ni la subida En realidad Éramos poco Chorters Éramos poco Vendedores De El trade Pero bueno Por temas De conexión También fue una locura Cómo se movió El precio Y luego Vino una Enédota Muy importante Y digamos Dolorosa Entre todo Este viaje Que fue Lo del Hartford No recuerdo Exactamente El mes Yo creo que Eso fue Marzo O abril En 2016 Que venía El día de Hartford Que después se dio Lo de Bitcoin Cash Pero entonces Se decía Que Bitcoin Iba a desaparecer O sea Que lo que tenía Eso iba a llegar A cero Bueno Todo un tema Creo que Ya había Ya se había tenido La experiencia El Hartford De Ethereum Pero no Nosotros Estábamos muy perdidos Con ese tema De los Hartford Y bueno Uno salió A vender Todo lo que tenía Porque el precio Se iba a hacer Ese día También hubo Una volatil Ese día Yo me acuerdo Que yo Ni dormí Bueno Si vendo Todo No vendo Todo Uno no tenía Además La noción De que Lo que tú Siempre Promueves En tus canales De transmisión De Telegram Youtube Twitter Que tú eres El dueño Cuando tienes Las claves privadas Si no eres dueño De las claves privadas Esos Bitcoin No son tuyos Donde el exchange Donde los tengo Y nosotros Teníamos esos Bitcoin En exchange Básicamente Creo que muy poco Creo que Llegamos Pasando de Pay Para salir De esa vaina Para pasar Y no caían No caían Bueno Y se tomaban Su tiempo Bueno Igual que ahora Que tienen Un tiempo Terminado No es una Transacción Entonces Bueno Con el miedo De que habías Metido algún Dígito Mal En la En la En la dirección De Bitcoin Y esa vaina No caía Bueno Total Total Que bueno Pues el precio Empezó a recuperar Fue una volatilidad Básicamente Por el fundamental O por la noticia Que venía A dejar Porque no se dio En ese momento Esa anécdota La recuerdo Clarito Como si hubiera sido Si hoy El sufrimiento Que tú siempre Has sido más tranquilo Con todo este tema De esa volatilidad De precio Nosotros éramos tranquilos Con la etapa Cuando estábamos Solo involucrados Con la etapa De minería Pero Pero recuerdo Recuerdo ya Cuando nos empezamos A involucrar Con lo del trading Lo del precio Bueno A mí me afectaba Me afectaba Mucho Esa Esa Volatilidad Bien sea Cuando el precio subía Cuando bajaba Pero Bueno Esa fue parte Ya estábamos Montados En el 2000 Ah ya fue El 2017 Me equivoqué Ya era 2017 Había sido 2017 Cuando nos involucramos Porque yo me acuerdo Que los Los cursos Del doctor Bitcoin Los tomé Enero Yo creo que tú También los tomaste En enero En febrero O más tardar Luego Recuerdo Que nos mudamos A Bitfinex Porque Kraken Muchas veces Se quedaba Sin margin Como sin capital Para poder Para hacer trading Y nos mudamos A Bitfinex A regañadientes Porque Bitfinex Había tenido Un hacking En el 2016 Que había dejado A la gente Pues en la calle En la calle Y después creo Que les pagaron A esa gente Que tenía plata Y les pagaron Con unos tokens Como para saldar Algo De lo que perdieron Ahí Bueno Nos mudamos A Bitfinex Obviamente Una plataforma Mucho más profesional Que Kraken Ahí hicimos Bastante trading Y bueno Vino todo ese Bullroom Del 2017 Todo ese Bullroom Del 2017 También noches De sufrimiento Porque me acuerdo Que claro Por la diferencia Horaria Tú ya estabas Despierto Allá Pero yo aquí No había podido Dormir Entonces te decía Coño ¿Qué agua? ¿Será que vendo? ¿Será que cierro Esta posición? Me acuerdo Que con la era De Bitcoin Con la era De Bitcoin Cash Era una Una locura La volatilidad Hubo personas Del grupo De Satoshi Trading Club Que les sacaron Muchísimo dinero A esa volatilidad Después Muchas de esas personas Que les sacaron Muchísimo dinero También que terminaron Quemando las cuentas Bueno En 2017 Ya muchos Muchos Los que han seguido Bitcoin Conocen la historia Un año que arrancó Un poco Con un Bitcoin En mil dólares Terminó En los veinte mil En diciembre De ese mismo año Y luego Vino Toda esa etapa De depresión Del precio A partir del 2018 Hasta llegar A los tres mil Tres mil doscientos En serio Tres mil doscientos Sí, sí Bueno Quizás ahorita Te voy a interrumpir Para hacer como Una recopilación De ese 2017 Que es como Bueno Coincidió En nuestro Entre Con nuestros Primeros pasos De trading Con el Bullroom De Bitcoin Y sí Las anécdotas A mí no se me Olvida ese día De Kraken Porque yo no sé Por qué Creo que yo me desperté Era de madrugada Aquí Y aquí estamos Hablando Desde Escocia Hasta Venezuela Dos venezolanos Conectados Gracias a la tecnología Y a Bitcoin Y yo me acuerdo Que yo me desperté No sé por qué Creo que Por la alarma Yo no sé Si era la alarma De Que usábamos Bitcoin Probablemente Sí, sí Me desperté Y cuando veo Kraken La volatilidad Era una locura Prácticamente El precio En Kraken De Ethereum Era Y les voy a ser sinceros Yo les voy a comentar Que hice yo ese día Para Bueno Estas son conversaciones De la experiencia De los Bitcoiners Aquí vamos a hablar Sin 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 dejar cosas Entre dientes Y me acuerdo Que yo Una Hice así Pum No sé Compré en 25 Dólares Ethereum 100 No sé Menos Y Hernán Y por otro lado Yo estaba comprando Y me acuerdo Que bueno Entro al grupo De Telegram Y veo a todos Los muchachos Conectados Diferencia horaria Hacíamos vida En un grupo De Telegram Que llegaba El doctor Bitcoin Y en especial El par Pues Somos amigos Me dice ¿Qué estás haciendo? Y yo No Aquí Pues yo le di Bye Nada más Porque esto Ese precio En Ethereum Es un regalo Hagan Do it Come on Let's go Me acuerdo Compramos Como fue un flash crash De la O sea La plataforma Kraken Falló Porque ¿Qué pasa? Kraken estaba creciendo mucho Y se quedaba Ellos se quedaban Como sin colateral Entonces se quedaban Como sin No podían dar Más margen A los usuarios O sea No podían dar Más leverage Prácticamente Y en ese momento Ganamos Por otro lado La volatilidad También afectó A Bitcoin Porque recuerda Todo el criptoespacio Está muy Relacionado En esa época Más Ahorita ya Es un market cap Más grande Pero antes Las monedas Estaban muy Correlacionadas Si bajaba mucho Ethereum Se jalaba A Bitcoin Inversamente Bitcoin bajaba Se las llevaba Todas Todavía sigue estando Pero antes Era más Y me acuerdo Que Compramos Vendimos Ganamos Buen dinero Esos fueron segundos En Ethereum Todo esto es segundos Minutos Todo eso pasó en minutos Y en minutos Vivimos una vida Prácticamente El precio era así Era increíble Ver el precio Y luego Hicimos un trade Con Bitcoin Yo le dije Ahora vámonos Para Bitcoin Compramos Bitcoin Y me acuerdo Que las ganancias Las cambiamos A Bitcoin Y las sacamos Yo le dije Vamos a sacar Esto de crack Por si viene Un arbitraje De la plataforma Una auditoría Y entonces Nos van a quitar El dinero Porque los Bitcoin Son de la pesta De la plataforma Y sacamos Y esperamos unos días Hubo gente Que hizo mucho dinero En el grupo Me acuerdo Hicimos gente Que hizo miles de dólares Nosotros hicimos buena plata Pero hay gente Que hizo Miles de dólares Hubo varios muchachos Que dijeron Yo hice miles de dólares Me desafiarezco por un mes Varios personas Ahí me acuerdo Hicieron miles de dólares Miles Mucho dinero Ese en particular Y la del Hartford Fue un show Porque ahí cuando sucedió El Hartford Ahí me despertó A mí la curiosidad De que yo dije No Esto de Bitcoin Aunque ya habíamos sido Mineros Y habíamos leído Algo y tal Y leíamos algo Pero estábamos Era con el precio Y yo dije No, esto es tan fascinante Que hay que saber más Yo simplemente dije Conocer puro del trading Porque estábamos aprendiendo Del trading Y eso leyendo Y estudiando Éramos novatos Pero estábamos aprendiendo Eso leíamos Cada cosa Que se nos atraveseábamos Estábamos leyendo Fibonacci Yo Yo Y yo Puse mucho tiempo En eso Y aquí El par también A distancia Eso Y recuerdo Que yo dije Prácticamente Dije no Yo tengo que aprender De esto Porque la tecnología De Bitcoin Como es En su Todo Es muy curiosa Y yo siempre he sido curioso Y es más fascinante El trading Es muy curioso Para mí Porque yo soy ingeniero Me gustan los números Y los patrones Los números Y buscar figuras Eso es curioso Pero es En otro sentido Lo esto de tecnológico Bitcoin es más allá Y yo dije No, tenemos que aprender Porque es un hard for Que la cadena se divide Que entonces usted va a tener La red Si usted tiene sus Bitcoin Como dijo aquí el par Que bueno Yo sigo Una cantaleta Como decimos en Venezuela Que usted tiene que tener Sus llaves privadas Sus llaves privadas En pocas palabras Las palabras Las palabras Que le da la wallet Si usted tiene sus palabras Tiene sus Bitcoin Eso quiere decir Que usted está en control total De sus Bitcoin Y yo le agrego esto Si usted tiene Control total En sus Bitcoin Y va a tener Control total En los futuros Bitcoin Porque si ocurre en hard for La cadena se replica Automáticamente Entonces usted La cantidad de monedas Que tenga En el bloque Número 10 por ejemplo Y en ese Número de bloque Hubo un hard for La cadena se replicó En la cadena Que se replica A usted se le crearon La misma cantidad De monedas Pero solo usted Puede reclamar eso Si usted controla Su llave privada Si está en un exchange Que a mucha gente Le pasó Los exchange Solamente decidieron esto Decían No Y les vamos a repartir El 50% Y los exchange No lo voy a acusar Pero en pocas palabras Se tomaban El resto de las monedas Lo hicieron Y lo hicieron Y lo hicieron Y lo hicieron Hasta hace poco Yo creo que ya ahorita Ha dejado de ser eso Pero Y prácticamente No sabíamos nada De un hard for Eso era como que Si nos hablaran De construir Un poete Era algo muy No sabíamos nada Y bueno Y yo decidí Empezar a leer Ahí sí yo me tiré En el agujero De bitcoin De toda su estructura Y ahí Tuvimos Una enseñanza dolorosa En cuanto a bitcoin Porque Nosotros vendimos Todos nuestros bitcoin Vendimos El precio cayó Volvió a subir Y en ese momento Un día Entre aquí Entre amigos Yo le dije Aquí al paz Mire Esto va a seguir subiendo Hay que comprar Y hicimos así Pum Y compramos Compramos otra vez Todo Lo que teníamos Recompramos Recompramos todo Perdimos bitcoin Perdimos Aprendimos Algo que les quiero Dejar claro En esta conversación Es que nosotros Desde un comienzo Hemos Experimentado bitcoin Minándolo Transferiéndolo Tradeándolo Que no Es una actividad Que hay que manejar Con mucho respeto Tradear requiere De mucho conocimiento Es fascinante Si usted lo quiere hacer Pero tiene que dedicarse A estudiar unos 3 años Y quizás le va a ir rentable ¿No? El 3% De todo el 100% De los traders Quizás son exitosos Un 3% 2% De los demás Todos están perdiendo dinero Esa es así Es la ley de mercado Pero lo que yo les digo Que nosotros La mejor forma de entender A bitcoin Es usándolo Experimentándolo Usted puede estar leyendo Mucho Sí Sabe los Hartford Que es un CoinJoin Que es un Input Un Output Un UTXO Que son las Digital Signature Que son los Chados 56 Que son la La Criptografía De curva Elíptica Mil cosas Pero nunca ha hecho Una transacción No lo ha experimentado O hace una transacción Cada vez Un año Pues no Es un ecosistema Que se entiende mejor Experimentado Que explicado Totalmente Yo soy una cantaleta Explicando Y mis tweets Y cada vez que escribo Un tweet Trato de ponerlo De una forma Que la gente entienda Pero en toda nuestra Vivencia Que no es muy larga Serán cuatro Cinco años Pero como dijo El doctor Mogollón Vamos Mídase por halving Llevamos dos halving Y hemos minado Entonces algo Algo hemos aprendido Seguimos aprendiendo Y Y la La vivencia ha sido Extraordinaria Eso ha sido una ruleta rusa Bitcoin es una ruleta rusa Yo digo que Lo que más me apasiona De Bitcoin Es la incertidumbre Del futuro Y el dinamismo Del presente Esa es una ruleta rusa Nosotros Ni por la cabeza Nos pensó ver En ningún momento Bitcoin en 20 mil El que diga por ahí Bitcoin en 100 mil Lo dice Pero ese no sabe Ni qué va a ser Si Bitcoin llegan a 100 mil ¿Me entiende? Es muy distinto Cuando usted pone El dinero Y el valor Dentro de cualquier ecuación Sea una ecuación De amor De amistad De compañía De cualquier relación Cambia todo Eso cambia todo ¿Verdad? Par Usted lo sabe ¿No? Cuando usted pone el dinero El valor Eso cambia todo Cambia la perspectiva El Par y yo hicimos Una buena química En esto Porque Él se ponía un poco más nervioso Y yo un poco más tranquilo Quizás porque soy corredor Y a veces me pongo a filosofar Como loco Por ahí Y vaina Entonces Pero igual Yo Se le cayó la conexión Aquí al Par Él quizás Pueda volver Dentro de Unos minutos Porque él está Desde Venezuela Voy a escribirle Por favor Este Tenga paciencia Y Vamos a ver Si vuelve Si le estoy escribiendo Sí, pero bueno Ok, aquí volvió Saludos, págame ¿Tienes audio? Te veo conectado Pero no te escucho aún Estoy de vuelta por aquí Chévere, perfecto Se te escucha perfecto Bueno, continuamos Se le fue la conexión actual Pero estamos en vivo Esas son las cosas De estar desde Venezuela Ya volvió Seguimos acá Se me fue el hilo De lo que estamos hablando Pero lo que voy a decirles Es que experimentar Bitcoin Es una de las mejores formas De entenderlo Leemos y experimentándolo No solo trading No, realmente yo No prefiero que no hagan trading Porque hay mucha gente Haciendo trading Se le volvió a caer Aquí está Hay mucha gente Haciendo trading Pero si una transacción Si tienen como Descargando una wallet Nosotros hemos disfrutado Pasados nerviosismos Cuando hemos inclusive Restaurado llaves privadas Cosas así Pero es la única forma De entender esta tecnología Y familiarizarse A medida que usted Si usted tiene una wallet En su cartera Y en su Perdón En su celular Y quizás tiene sus palabras Privadas Y el celular Sufre una falla Usted tiene que Cambiar De celular Usted lo que puede hacer Es una oportunidad Para restaurar sus llaves Aprende algo Se va a poner nervioso Pero lo que usted Tiene que saber Cuando usted conoce Cómo funciona Bitcoin Da seguridad Porque Las monedas Siempre están allí Las monedas No están Las transacciones Y las monedas No están en una fase Intermediaria Que está en su teléfono Nada Las monedas Están siempre en la blockchain Si usted controla sus llaves Eso está ahí Eso es Muy difícil Virtualmente Imposible Por numerología De quebrar Esa criptografía Hoy en día Entonces bueno Estamos en el año 2017 Ahorita estamos Al año 2018 Este viaje En Bitcoin Y Bueno Y conmigo Hemos coincidido Muchas cosas En el 2018 Donde comenzó El mercado bajista Otra enseñanza Más Quizás mucha gente Y muchos Perdimos dinero Pero perdimos Pero en el global Quedamos positivos Cuéntanos Par En el año 2018 En el año 2018 Como estás diciéndolo tú Pues fue el bear market De Bitcoin Después de que el precio Tocó los 20 mil dólares Tuvo un recorrido Bajista Hasta el área De los 3 mil dólares Nosotros Como holders Pues obviamente Pues es una etapa Dolorosa Porque es parte De tu patrimonio El que tienes ahí Invertido Y Tienes que buscar También protegerlo Por más que uno sea Yo no me considero Maximalista De Bitcoin Ha cambiado mucho La perspectiva Por la volatilidad Y ser holder A muerte Pues no es fácil Porque el precio Es volátil Así como Lleva a 20 mil Pues bajó a 3 Y de su vida Todo es bonito Y de bajada La cosa se pone Se pone complicada En el momento De tomar decisiones Bueno Donde voy a Vender para proteger Donde pudiese Recomprar Todo este tipo De decisiones Pues conllevan Cuando Cuando están Cuando están Directamente Afectando Tu 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 patrimonio Porque Son decisiones Difíciles Y decisiones Muchas veces dolorosas Total que Lo que yo Si quiero dejarles Bueno Es una recomendación Muy personal Es que uno Tiene que tener La cantidad De Bitcoin Holding Recomendablemente En una wallet Propietaria O una wallet Donde tú Seas el dueño De esos De Bitcoin Lo que no te dé Dolor Ni te afecte Hasta físicamente Al momento De que el precio Tenga bajada Como la que tuvimos En el 2018 Y como la que tuvimos En el reciente Marzo De este año Una bajada Bueno El Bitcoin Perdió En cuestión De dos días Más del 50% De su valor Entonces Creo que No sé Cómo harán Los que tienen Grandes cantidades De Bitcoin Cuando ven Esa volatilidad En el precio O quizás Tienen el suficiente Dinero Para decir Bueno No me importa Si bajas a mil Y después Eso va a volver A subir En algún momento Todos sabemos Que los mercados Son cíclicos Bitcoin Aún es un activo Que está naciendo Todavía está en una etapa De arranque Por decirlo así Y hay mucha Volatilidad Bueno Y por eso Mucha gente Le gusta también Hacer trading Porque son demasiado Volatiles Hay monedas Que de un día A otro Suben 300% Y bueno Hay gente Que se montó Por suerte En eso Y hizo dinero Eso lo vivimos En el 2017 Con lo que nosotros Llamamos La cheat point Que uno compraba Una moneda De estas Que ahorita Eso no es Plenada Y tenían Hasta 5 6 7 X En pocos días Bueno En el 2018 Fue un año También como Dice tú Aprendizaje En el Bermarket Porque entendimos Que la codicia Y que el mercado Respira Y en Criptomonedas Respira bastante Diría yo Y no todo Es comprar 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 Obviamente El año 2017 Dejó a mucha gente Adolorida O mucha gente Afectada Porque Pues Que compró El 15 mil Pensando Que el precio Se iba para 30, 40 70 mil dólares Que ahorita Lo vemos Como un precio Impensable Que volvamos A romper La barrera De los 20 No sé No soy No me atrevo A predecir Nada Ni soy Ni soy Evidente En estas cosas Pero Ahorita En este momento Es muy difícil Un bitcoin Por encima De los 20 mil Digamos Que ahorita Está en un precio De un precio Muy bueno Se ha recuperado Bueno Después que tocó Los 3 mil Ahorita en marzo Está alrededor De los 10 mil dólares Vamos A ver Cómo Cómo Se comporta Según los ciclos De los De los De los halving Que ha habido Debería venir Una subida Pero bueno Ya eso Creo que es harina De otro costal Lo del precio Y bueno La adopción La adopción Ha mejorado Digamos Que ha incrementado Eso ha incrementado En Venezuela Más es un tema De Como todos saben El bolívar El bolívar No vale nada Y la gente Los pocos Bolívares Que pueda Bueno el bolívar Se sigue transando Es la moneda País A pesar de que Se reciben Muchos dólares Pesos Otras criptos Hay gente Que incluso Está al lado Plataformas De criptomonedas Para recibir Pago Creo que En Venezuela Y en Sudamérica En los países Que se han visto Afectados Por la devaluación Tomado Más adopción En No sé si quieres Agregar algo Aquí al 2018 Y continuamos Pronológicamente Ajá Con el El 2018 Pues bueno Fue el El año Del Mercado bajista Y bueno Yo creo que Lo que ha comentado Aquí el par Básicamente Nos dejó Una Una sugerencia Y en realidad Es que Fue como Lo que la Una Que puede resumir Lo que él ha aprendido Que En cuanto al tema Especulativo De Bitcoin Que usted tiene que tener Si usted está Holdeando Bitcoin Y está consciente Que es un mercado Su precio Es volátil Así sea Volátil Siga abajo Hacia arriba Y en general Pues El macro De la tendencia Es alcista Es muy difícil Remover La percepción Y La forma Como nos Afecta El precio A nosotros Los seres humanos En general Usted Simplemente Pues la sugerencia Prácticamente fue Tenga Y holde Lo que usted está Dispuesto A Absorber En riesgo Así de sencillo En números de riesgo O lo que usted está Supuesto a absorber En riesgo De numéricos De portafolio O en O en riesgo De capacidad Emocional También Este Porque estar Involucrado En bitcoin Y muy pendiente Del precio Pues a veces Carga una causa Emocional Yo realmente Si me preguntaran Cuánto el precio Yo decidí Opacar un poco La carga Emocional Y la llegué A opocar Mucho 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 Leyendo Leyendo Sobre bitcoin Y me funcionó Conocer Cómo funciona Yo hoy puedo decir Hoy 2020 Junio 2020 Que entiendo Cómo funciona bitcoin Entiendo Entiendo Cómo funciona Entiendo hasta Gran parte De su criptografía Entiendo muchas cosas No soy programador Y eso a mí Me ha dado Mucha seguridad Y certeza Sobre Lo que puede traer bitcoin ¿No? Distintamente el valor A todas las sociedades ¿No? En este caso Pues uno está muy ligado A la situación De Venezuela Y eso Lo Lo influye Y lo motiva más Porque El El dinero Venezolano Ha perdido Su valor En Su totalidad Como lo acaba De decir aquí Park Que se cayó Volverá ahorita Recuerden que estamos En vivo Y en Venezuela Como el dinero No vale nada Pues la conexión Internet tampoco Es muy poco ¿No? Por lo menos Ella ya está Y tiene dos Fuentes Dos Dos alternativas De conectividad En su casa Para volver y entrar Y aquí está Aquí vuelve Entonces Básicamente eso El 2018 Dejó esa enseñanza Yo realmente Con la parte Especulativa Hoy hago muy poco Muy poco Solamente Lo que hago Para Para cuando Porque uso Bitcoin Yo uso Bitcoin Por lo menos semanal Yo uso Bitcoin Y gano en Bitcoin Y genero ingresos en Bitcoin Entonces tengo que cambiar A veces intercambio Bitcoin Para hacerle llegar dinero A mi familia En Venezuela Yo no le mando Bitcoin A mi familia Y mi familia No va a comprar pan En una panadería En Venezuela No Venezuela no tiene Ese nivel de adopción Yo lo que hago Sencillamente Tengo un Bitcoin Se lo ofrezco A un venezolano Allá Yo le doy Bitcoin En el medio de Bolívares Y así Mi familia Le puedo hacer llegar A mi familia Más fácil Bolívares Porque es más Le puedo vender Si tengo dólares O no tengo cuenta En dólares Libras esterlinas Que es mi moneda De curso legal Ahora Por la jurisdicción Que estoy En Venezuela Nadie quiere Libras esterlinas Porque Por este momento No la pueden usar Canjear Es muy difícil Una transferencia No tiene Esa es la forma Como tal Pero Ahora vamos a hablar Algo 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 aquí Sobre Por ejemplo En Venezuela Yo tengo ya Tres, cuatro años Fuera de Venezuela Entonces pues La situación Ha cambiado mucho Venezuela En las bases diarias Del día a día Se está usando Mucho dólar Dólar Y Bolívares Y pesos Quizás ¿Qué más se usa? Como dinero Aquí como Un estado Dígame La frontera Me hizo Por ejemplo Yo creo Que Bueno Que la adopción De Bitcoin Más que todo En LocalBitcoin Siempre vemos Las noticias Este récord histórico En transacciones En volumen Entonces El día Viene Como miden Ese volumen Si lo miden A nivel de fiat A nivel de transacciones Hay un número De transacciones Un número De Bitcoin Tranzado Es más Un tema El respaldo De la moneda Falta mucho Para la adopción Hay mucha Mucho Mucho Emprendimiento En cuanto A El A que algunos Negocios Y algunos Negocios Lo han aceptado Incluso una cadena Aquí famosa Un pollo Un pollo frito No recuerdo Creo que era Chica En algún momento Como la comunidad Como la comunidad De Dash En Venezuela Estuvo bastante movida Y haciendo muchos Seminarios En todo el país Ellos lograron Algunas alianzas Con algunos negocios Y aceptaban Dash No sé a través De qué plataforma No sé Cómo es el tema De cuando ese negocio Recibe el Dash Y eso Si esa plataforma Que tiene el negocio La convierte Automáticamente A dinero fiat Bien sea bolívares Pesos dólares O la persona Puede decir Mira yo Yo voy a recibir En criptomonedas Yo me quiero quedar Con un 50 60% Con un 30% Y lo demás Si en dinero fiat Creo que algunos Algunas Formas Lo están permitiendo O sea Permitir Permitirte a ti Como comercio Como tienda Como venta de algo Decir bueno Yo voy a recibir Criptomonedas Pero menos que me interese Acumular esas criptomonedas Si no Digo bueno Un 15 20 30% De lo que se recibe Como ese medio de pago Déjamelo en la Cripto En la cripto Que estoy recibiendo Y el resto Me lo Me lo Me lo Me lo da en dinero fiat El otro tema Que veo Que no Ayuda mucho A la adopción Es el diferencial De estas tasas Que se prevén Donde Vamos a suponer El ahorita El Bitcoin Está alrededor De los 9300 dólares Entonces Si Para Para tu comprar Si te lo venden De repente Es 9300 9500 dólares Pero al momento De tu vender O en lo que Te lo va a recibir El negocio Son 9150 Perdiendo un porcentaje Que pareciera ser pequeño Pero Digamos que No 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 Amigable Que diga Bueno Yo voy a pagar El pollo Este con Dash No sé No sé Qué tan Qué tan Atractivo Sea Al momento De esa tasa De cambio Pero Pero Sí Lo que al Bitcoin Se usa mucho Me imagino Que mucha gente Después le Busca Cómo Convertir Estos Bitcoin A dólares Por la experiencia Que he tenido No es tan fácil Sobre todo Grandes Supongo que Debe ser mucho Más complicado Están los Exchange Pero bueno Los Exchange Son cada vez Más regulados Cada vez Con más Monitoreo De las transacciones Y bueno Ese tema Ese tema De cambiar Pequeñas O grandes Medianas O grandes Cantidades Cambiarlas a dinero Fiat No es tan fácil Y luego Retirar ese dinero Fiat A una cuenta bancaria Fuera Que reciba Dólares Pesos Lo que sea Digamos que No es tan fácil No es tan fácil Lo que tú dices Bueno Yo no le mando Bitcoin a mis familiares En Venezuela Aparte De ese tema Que no van a poder ir A la panadería A pagar con Bitcoin Pues siempre Tiene todavía Su grado de complejidad Vamos a suponer Que tú le mandaras A tu A un familiar Cantidad de Bitcoin Bueno Esa persona Se tendría Que Que En su cuenta En LocalBitcoin Buscar Un usuario También Con cierta reputación Por este cuento Y Y hacer el cambio A bolívares Que le van a caer En su cuenta Y van a salir A gastarlos Bien sea Por medio de transferencias O de la misma tarjeta De débito del banco Ese es el tema Que yo veo Actualmente Naturalmente En Venezuela Lo es La minería Y gente Que lo sigue Manteniendo Por el tema De costos De energía eléctrica Sin embargo Los que estamos Involucrados Con Venezuela Sabemos Que el tema Energético Muy complicados Muy complicados Muy inestable Son horas Muchas horas Diarias sin luz Algunas zonas Incluso pasan Un día O más Sin luz Y eso Aparte De la rentabilidad Porque tener El equipo Apagado Pues Daña a los equipos Porque es un tema De estabilidad De la energía eléctrica Muchas bajones O subidas De tensión Y lo La rentabilidad De la minería Por el Al Y por el Precio Por supuesto Ya no es tan Rentable Como Como Canorama Venezuelano Sí Quizás Es importante Lo que Destaca aquí El par Que Bueno Sí En Venezuela Pues La adopción En aquella época Yo recuerdo También fue como En el 2017 2018 La gente de Dash Hizo una gran campaña Creando Conferencias Visitando los comercios Recuerdo A distancia Ya yo estaba Fuera de Venezuela Y quedaría algo Pero No No es lo que La gente afuera De Venezuela Cree Realmente Creo Y Como dice También hay mucha fricción Porque al fin y al cabo Mucha gente quiere Tener Dinero Dinero normal O sea Tener valor Y a veces La gente Dice Bueno Bitcoin es volante Tengo que cambiarlo Entonces ir a Ir quizás A un mercado A un mercado Como Local Bitcoin Entonces Encontrar un usuario Siempre hay mucha fricción Pues La minería Pues Sí bueno El halving ocurrió En mayo El 11 de mayo Unos meses atrás ya Y bueno Hubo La reducción A la recompensa monetaria Y siempre Afecta A los mineros ¿Qué otra cosa? Quería señalar Algo Este Y actualmente Estás Involucrado Con Bitcoin Minando Tradeando Lo que quieras decir Si no quieres Comentar Pues Por seguridad Hay O otra cosa También te quería preguntar Este Sufriste Porque Es un mito Pero Lo vivimos En el grupo Cuando ya Me acuerdo Que yo era Moderador De uno de los grupos Y era Por favor Remueva al usuario José Que le llegó Las fuerzas nacionales A su casa Y Fueron unos años Terribles Porque no Lo tenía que sacar El grupo Porque entonces Llegaban Las fuerzas nacionales A la casa Le quitaban Los equipos mineros Le quitaban El celular Lo amenazaban Le pedían Soborno Y si Encontraban Un grupo En el celular Pues Imagínense Encontrar un grupo Con diez Con doscientas Personas Involucradas En Bitcoin Era como Encontrar Un Un Honeypot Una botija De oro Los delincuentes Del régimen Nacional En algún momento En realidad Tú viviste Esa persecución O tuviste Esa amenaza Encima Bueno Yo lo sé Pero quiero que lo comentes Pues Bueno Digamos que Directamente No Tuve O sea No la viví Directamente Pero sí Muy cerca De muchos amigos Cercanos Y de algún amigo Que yo Fui el que le Configuré los equipos Y siempre había el miedo Porque Yo Pues uno Se asusta Digamos que Pueden tener los datos De uno Es el momento Que le preguntan A esa persona Mire ¿Quién te instaló Los equipos? ¿Quién te configuró? ¿Quién te ayudó? Después Estaba Estaba Mi nombre Y en juego Y de esa manera La viví Y bueno Siempre Cuando Porque eran como por olas ¿No? Como que Pasaba la marea Se calmaba Todo el mundo Estaba minando Otra vez Mucha gente Apagaba los equipos O los desconectaba Y los escondía Por un tiempo Y volvía A través A reconectar Este Pero no lo viví No lo viví Directamente Directo O sea Digamos que Que me Que me llegaran Por lo menos A mí Yo ya sido Afectado por esto Pero sí Gente muy cercana Estuvo Afectada por estas Presentuciones En minería Que entiendo Que eso ha bajado Muchísimo Porque además Ya por el tema De rentabilidad Eso fue en el año 2017 También casualmente Cuando el precio De Bitcoin Se disparó Y La gente se interesó Por Digamos Secuestrarle Los equipos A la gente Que estaba haciendo Minería Y además Quitarle Su Mejor Alguien Una recompensa Incluso La misma mojía En Bitcoin O pedir Algún Dinero a cambio Para que No No termaran Supuestamente Un expediente Y todo Que cuente En alguna etapa Y Complicada Pero fue por olas Porque creo que hubo Por varios años Hasta que El 2017 Fue el año De más De persecuciones Más fuertes En Venezuela Con el tema De la mentira Sí, yo recuerdo Que prácticamente Nosotros Coincidimos En En una A los equipos De minería Se le llama Granja Este tiene una granja A los que no conocen Se le dicen Este tiene una granja Tiene equipo Una granjita Entonces por eso También hacíamos Este De chistes Acerca de tener Animales Produciendo Ni dinero Era una granja En un equipo Prendido Y nosotros Prácticamente Después de Teníamos Una granja En conjunto Y Por seguridad Y por tener Una vida En paz Decidimos Apagar la granja Decidimos Apagar la granja Porque Bueno Pues era La amenaza Latente ¿Me entiendes? Y caer en manos De las fuerzas armadas Nacionales Del régimen Venezolano Es caer en las manos De No se sabe Porque no hay ley Te pueden soltar Si te pueden pedir Un soborno A cambio De los equipos Pero quizás No sé Te pueden hacer daño Físicamente O puedes terminar preso Te pueden Sembrar otra cosa Te pueden No sé Entonces pues bueno En este caso Yo Nosotros Decidimos Hacerlo así Y yo Sí porque Prácticamente Hicimos El balance En tranquilidad O seguir Minando Y bueno Ahorrando Y guardando Hold Hold Unos BTC Decimos bueno Pues la tranquilidad Vale Y yo también Ya estaba afuera No era Para mí Yo no estaba Arriesgando mucho Pero tenía Mis equipos allá Y Decidimos hacer El shoot down Total Y bueno Actualmente Pues prácticamente Fuera del juego En la minería Yo les voy a decir Aquí Yo estuviese en Venezuela Estuviese minando Pues claro No estuviese haciendo Este programa Tampoco quizás Pero bueno Sí Sí porque Bueno Toda la situación De Venezuela Es muy triste Pero eso es arena Otro postal Como decimos Ahora Cuéntanos Quizás Cómo Ahora Qué en realidad Todos estos años Ya Tres Cuatro Cinco años En Bitcoin ¿Qué significa Bitcoin Para ti? Yo siempre hago Esta pregunta Estoy haciendo esta pregunta A todos ¿Qué significa Bitcoin Para ti hoy en día? Mira hoy en día Mi pensamiento Ha variado mucho Porque Bueno Ya arrancamos Explicando Desde el principio Con la minería Ni le parábamos Era algo Que fue Totalmente casual ¿No? Metimos en ese negocio Viéndolo así Tal cual Negocio Luego vino Toda la etapa El trading Y bueno Entendimos Todo lo que es La volatilidad El precio Lo que es hacer Holding Lo que es Porque Trading También puede ser Que tú Holdear Puede ser algo De trading Porque digamos Que la definición Básica De trading Es la compra y venta De algún bien Digamos que En algún momento Donde tú Aparte de ese holding O algo lo ven Estás haciendo Estás haciendo trading Y ahora Con Bitcoin Ha cambiado Muchas cosas Porque Cuando Te soy sincero No sé si a ti Te pasó Creo que Nos pasó a mucho En el momento En que Bitcoin Toca el precio De los 20 mil dólares Nosotros decimos Bueno Esto se va Para 40 mil Para 50 mil Quién sabe De acuerdo Que había un loco Que todavía está por ahí Que le ve el de McAfee Que decía Que en el 2020 Bitcoin iba a llegar A medio millón de dólares Cualquier tipo de especulaciones Todavía hay De las redes Sociales En el tema De criptomonedas Que hablan De un Bitcoin A 400 mil A 250 mil A 600 mil Ya yo no 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 lo veo así No es Bitcoin así Tengo Creo que hay que tomar Ganancias En algún momento De cualquier activo Y piensa que tienes Unas acciones de Apple Que tienes Que estás haciendo Un fondo de inversión Con el estándar De investimientos O con el Nasdaq 100 Básicamente Eso Y lo que Y lo que Bueno Lo que hablamos anteriormente Lo que a uno Le dé tranquilidad Emocional Y de Y de diversificación De portafolio Porque eso tiene que ser parte De tu portafolio De inversión Meter todos los huevos En la misma canasta Siempre es un error En las inversiones ¿No? Por eso La gente se va Diversificando Y bueno Y el tema De tomar ganancias Quizás tú Venda mañana Puede llegar Bitcoin En los 6 años Finales Años Que llega a 20.000 Tú verás Y tomas la ganancia En ese momento Y viendo Inclusive Desapego de Bitcoin Y volver a recomprar El tema de criptomonedas Es muy apasionante Porque el tema De blockchain Y todo este tema Que mira Tienes una wallet Y eso está respaldado Por una base de seguridad Y con eso Tú regeneras Esa wallet En cualquier otro dispositivo Eso es algo Bueno Maravilloso Y muy avanzado Creo que ahora Está muy de moda Todo lo que es Las stable coins Porque Quitas todo ese tema De volatilidad De precio Y creo que eso Va a ir tomando fuerza Y lo vemos Que los bancos centrales Empiezan a hablar De un euro digital De un dólar digital De un plan digital Y todo esto Gracias Digamos A lo que es Bitcoin A lo que ha venido Generando Bitcoin A través del tiempo Exchange Como Pol Ahora te dan Una tarjeta de débito Y tú decides Cuando vas a pagar Si vas a pasarlo Para el que no conoce Un hole Un hole En un exchange Y tú tienes Como varias tarjetas Tienes tarjetas De dólares De pesos mexicanos De pesos argentinos Tienes tarjetas De Ripple Tienes tarjetas De Bitcoin De Ethereum Y tú vas a decidir De cuál de esas tarjetas Tú quieres hacer el pago Eso Para mí es algo Fascinante Es maravilloso A pesar de que se hable Se dice Bueno Pero las comisiones Ese es otro tema Pero Y el tema Bueno De la transaccionalidad De la rapidez Entonces Una transacción En Ripple Y esos son En segundos Que la otra persona Está recibiendo Esos Ripples Con Bitcoin Pero bien es otro tema Hay otro Bueno Ha venido El avance De Segwit Ahora Lighting Network Prácticamente Transacciones instantáneas Pero lo veo Lo veo Digamos De De un punto De vista Macro Yo diría Que es positivo O es O es Digamos Algo Algo que Todos Algo que Todos deberían Tener Una pequeña O si sea Una pequeña Parte de su Portafolio Una inversión En Bitcoin Ahí coincido Mucho contigo Realmente También Y prácticamente En pocas palabras Aquí lo que nos dice El par es que Pues Bitcoin está aquí Y Simplemente Ser parte de él Tener unos Satoshis Pues Es una forma De estar Alineados Con lo que nos ofrece Los principios Quizás ser un Buen activo Para resguardar Valor Depende También mucho De las perspectivas Que tengamos Porque para los Venezolanos Quizás Bueno Si funciona Si va a decir Ah la volatilidad Pero también Les hiere más La volatilidad Cuando van En contra De nosotros Porque La situación Allá Está En Económicamente Más En depresión Pero De cierta forma Es Ser partícipe Más que todo Ser partícipe De Bitcoin De una tecnología Y bueno A los que me conocen A mí ¿Qué voy a decir yo? Si yo me la paso Todos los días Escribiendo De Bitcoin Por ahí En Twitter O en mi canal O haciendo Una iniciativa Como esta El par aquí Si no es muy activo En las redes Pero es Un usuario Eso es ser Un usuario Yo Por ahí tengo Un escrito Que dice Sea Partícipe Sea partícipe Y sea partícipe De una nueva tecnología Que en esta forma Está surgiendo Como un sistema De moneda De moneda Es fascinante Eso Que dice Por ejemplo Comenta el padre Que un pool Con sus tarjetas Y usted puede Pagar en cualquier moneda Eso si es fascinante Pues es fascinante Que tengamos esas cosas Hoy en día Gracias a Bitcoin En el caso Del bookcase De la luna Pues yo lo que les digo Es que ¿Cuál es el precio De Bitcoin? Bueno Veanlo Lo que tienen Sus pantallas En cualquier referencia De precio Ese es el precio De Bitcoin Actual Cualquier especulación Hacia arriba O hacia abajo Pues bueno Ya requiere Un análisis Ya requiere Otro paso Más adentro ¿No? Ya es otra cosa O sea Ya requiere Un análisis técnico Fundamental Lo que haga Pero lo importante Es que bueno Es una tecnología Que está presente Por el tema De Venezuela En particular ¿Qué más le puedo decir Yo? ¿Cómo es la situación De Venezuela? A los que escuchan Que no es Venezuela O quizás todos Son venezolanos Los que van a escuchar Este episodio Si por ejemplo Hoy aquí Se le ha caído El internet Tres veces Dos veces Tiene dos fuentes De internet Gracias a Dios Tiene la oportunidad De tener dos Dos fuentes Distintas De servidores Yo aquí Y en el Reino Unido Tengo una sola fuente Un proveedor Y listo Y le puedo contar Con los dedos De mi mano Lo que se me ha caído Esto en Los últimos cuatro años Es muy diferente Muy diferente Quizás Bitcoin Para Venezuela Puede ser una herramienta Pero requiere Un poquito de dedicación Entenderla Si requiere Conectividad básica El que me diga Que requiere Conectividad De un nivel Pues es la misma Conectividad Que usted requiere Para hacer un intercambio En un banco venezolano Una transferencia Lo requiere En una wallet De Bitcoin La misma nivel No es más Que la wallet Usted tiene que correr Un nodo completo En su celular Para tener una wallet Nada que ver Inclusive creo Que las wallet Funcionan Mejor Y que las aplicaciones De los bancos venezolanos En el celular En este caso Bajo la evaluación Del servicio energético Y el servicio De luz Están en iguales condiciones Es una opción Bitcoin es una alternativa Simplemente Es una forma De dinero alternativa Que usted puede tomar Yo Los invito A conocerla A leer Si me están escuchando Pues pueden Leer un poquito De los tweets A veces escribo Artículos por allí Vendrán muchas cosas más Pero Una gran experiencia aquí Porque Ha sido el recorrido De 5 años Con alguien Que han estado Involucrados en Bitcoin En varios aspectos En varios aspectos Hoy en día Yo le comento a gente Fuera de Venezuela En otros países No, yo miné Bitcoin Ah, sí Usted minó Bitcoin Qué impresionante Y a veces la gente Como que Cuando digo Que miné Bitcoin Creen que soy millonario No, vale Pues uno minaba Bitcoin Y Pues sí Llegamos a tener algo Yo les voy a comentar Yo llegué a tener Todos mis ahorros En Bitcoin En un momento En un momento En un momento Llegué a tener todo Qué locura Sí fue una locura Porque Yo como inmigrante Buscando Las nuevas bases En otros países Pues lo llegué a hacer No me fue mal Me pudo haber ido Mucho mejor Pero también Me pudo haber ido Mucho peor Bien Aprendí Tengo En otra proporción Pero viví Esa oportunidad Y también He vivido a Bitcoin En particular Ganando sueldo En Bitcoin Una experiencia Fascinante Una experiencia Fascinante Lo viví En mi último trabajo Con una de las personalidades Más reconocidas En el criptoespacio Y con otras personas Y yo recibí Mi primer Sueldo En Bitcoin Hace como cuatro años Trabajando Bueno cuando empecé Con el doctor Mogollón Él me puso De moderador Y me pagaba En Bitcoin Y hace cuatro años Prácticamente eso Y fue una tremenda Es otra forma Por eso yo A veces la gente Dice que Bitcoin No es dinero Pues Bitcoin Es dinero para mí Porque yo lo he usado Como dinero Hace cuatro años También fue una Activa inversión Porque lo miné Para acumularlo Lo tradié Igual aquí Al par Lo he usado De diferentes formas Él tiene Estuvo Ha variado Nosotros hemos vivido Una Nosotros Vamos a decir Yo a él le digo Él es un Bitcoiner Porque ha habido Muchas etapas de Bitcoin ¿Cómo le puedo decir? No pues es un Bitcoiner Lo minó Lo tradió Lo especuló Lo holdió Lo ha vendido Eso no Mil cuentos Tendríamos que hacer Le puedo decir No sé Diez horas más Sí Hacer diez horas más Para Contar todas las anécdotas Porque hemos vivido Muchas anécdotas A veces Hemos vivido anécdotas Él y yo Hemos vivido una anécdota Muy fundamental Que es cuando usted Tiene sus monedas En un exchange No son sus monedas Y los exchange Le dicen en su cara Así sea el exchange De más renombre Le dice en su cara No le voy a dar Su dinero Hasta que usted Me compruebe Que usted es el dueño De eso Yo ¿What? ¿Cómo es eso? Yo lo viví Yo lo viví No va a nombrar nombres Pero con los exchange Más famosos Los más famosos Te toman tu dinero Y te lo restan Entonces Por eso Yo soy un evangelista De tus llaves Tus bitcoins Porque yo viví Yo tuve Gran cantidad De mis bitcoins En exchange Haciendo trading Y en algún momento Cuando los fui a retirar Yo no sé si era Que el exchange Estaba quebrado No pude No pude Tuve que hacer 10 trading Aprendí Y aprendí Y he enseñado A otra gente He ayudado a otra gente Igual con el par Pasó una experiencia similar Lo conversamos Lo solucionó Pero la fricción Como él dice Comprar bitcoin En un exchange Retirarlo Porque los exchange Cumplen Tienen que cumplir Las regulaciones Dentro de su jurisdicción Que están ¿Por qué? Porque manejan El dinero De otras personas Simplemente Y recuerden algo Con bitcoin Usted controla su dinero No controla el dinero De todos De otros A cambio Con los exchange Son unos servidores Son unas empresas Un intermediario Que ofrecen un servicio ¿Cuál es el servicio Que está dando? Poder especular con bitcoin O poder cambiar bitcoin Con otras monedas Otras criptomonedas Otro fiat Pero simplemente Es un intermediario Cuando usted deposita Sus bitcoin En un exchange No son sus bitcoin Y le puedo asegurar Que ese exchange Puede hacer cualquier cosa Con sus bitcoin Y usted va a quedar Mirando para los lados Como decimos en Venezuela Como pajarito en grama Él y yo lo vivimos Y yo lo viví Y estuve Un tiempo Le voy a decir Mal O sea No Dormía y todo Pero no estaba Tranquilo Con una cantidad De bitcoin Que no podía retirar De uno de los exchange Más famosos Entonces Hay que tener cuidado Con esas cosas Para Sopezar los riesgos Y Y bueno Podríamos hablar En un futuro Puedo volver A tener aquí Invitado al par Porque es una excelente persona Amigo Este Quizás nos quieres Dar unas últimas palabras Y cerramos Una conversación Fantástica Y para mí Ha sido un placer Poder hablar contigo Si quieres agregar algo Pues Unas palabras Aquí para la gente Que nos escucha Nos quiero dar las gracias Primero Por esta oportunidad Aníbal Sé que Sé que estás muy Inventado en el mundo De bitcoin Evangelizando Como dices tú La verdad Bueno Lo que puedo decir Es que tuvimos La suerte De haber entrado En este mundo Hemos pasado Obviamente Momentos muy buenos Y momentos Un poco desagradables Pero en general Si ponemos Todo en una balanza Se apunta Hacia lo positivo Todo esto ha sido Súper positivo Para Para mí Sé que para ti Incluso más Porque Estás más 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 involucrado Con el mundo De bitcoin Solo le digo A la gente Bueno Reiterar Lo que hemos Lo que hemos estado Conversando Esta mañana Que Que maneje Su portafolio De una manera Lo más objetiva Posible Y recomiendo Que una parte Del protafolio Sea en Criptomoneda Pero que No te afecten Mentalmente Con la volatilidad Al precio Y el precio Está en 9300 Y nadie Puede decirme A mí No es imposible Que mañana Bitcoin llegue A 3000 Otra vez Nadie Puede decir Eso No lo puedes decir Tú No lo puedes decir Yo Ni Trader Lo puede Eso Es una Volatilidad Increíble Y puede Pasa cualquier cosa Tampoco puedo decir Si va a llegar A 20 Si va a llegar A 30 Solo Me parece Que es Positivo Tener algo El portafolio Invertido En criptomonedas Ya Usted Es una decisión Muy personal Usted verá Cuando toma ganancias De ese portafolio Lo otro Que venimos hablando De la seguridad A veces Son tu Bitcoin Bien Puede ser Una Wallet De hardware Como una Trezor O una Legend Y están también Wallet Que puedes tener En el teléfono En la computadora La puedes tener Incluso replicada Porque como ya hablamos Con esa Frase de seguridad Puedes tener Una misma En el PC Y respaldada En el teléfono Por decir algo Que se te pierda El teléfono Mientras tú Tengas Tu 12 O 24 Palabras De seguridad No va a haber Ningún problema No vas a Tu Bitcoin Como dijiste tú Hace un rato Si te va a dar Un sub pico Por ahí Pero no Mientras tú tengas Tu llave Ningún problema Y lo otro Que le voy a Conventar a la gente Que se esté involucrando Y tenga los Bitcoin En exchange Para que no sepa Que está Digamos siempre Hay un riesgo No digamos Que un riesgo Exagerado Pero si hay un riesgo De que Te pase Que el exchange Te llame Y te diga Bueno Demuestre esto Como lo tuvo Tal cual un banco Y hasta peor Porque el exchange Bueno yo te doy esto Cuando a mí me dé la gana Cuando yo considere Que tú demostraste Esto sí Fue obtenido legalmente Y todo este cuento Bajo los parámetros Además de ello Y lo otro Que le voy a decir La gente Que tiene Este criptomonedas En los exchange Configura su doble Factor de autenticación Porque ahorita Hay demasiado Lo que es el hacking Es algo que está Ahorita cualquiera Hackear Y hackear Un correo Electrónico Hackear Una clave Para entrar A un exchange De estos No es nada Del otro mundo Para muchísima gente Pero mientras Ustedes Mantengan su doble Factor de autenticación Eso les va a dificultar Muchísimo a las personas Y así Ustedes no van a sufrir Aparte de todos Los riesgos De tener un exchange No van a sufrir Liesgo de seguridad Con eso me quiero Despedir Y bueno Y darte las gracias Por esta Conversación tan amena Que tuvimos el día de hoy Bueno Gracias Gracias Por haber estado Con nosotros Compartiendo Esto es Una serie de videos Sobre la Una serie de conversaciones Sobre la cultura De Bitcoin Lo estoy llamando Los bloques de Bitcoin Y como dijo Aquí el padre El evangelio El evangelio Esta es mi biblia Bueno El libro Donde Mucha gente Es muy denso Pero bueno El que quiera ir Al agujero del conejo Vaya Lea Mastering Bitcoin Esa es la biblia Hoy le traigo La palabra Pero bueno Fascinante Los veo En la próxima experiencia Gracias Hasta una próxima Conversación Se despide Anima Santaella Y el parco Gracias.